Bueno, vamos a la siguiente sesión. Esta va sobre descubriendo web application frameworks, ¿vale? Para .NET Core. Pero, claro, quería empezar aquí acalentando un poquito el ambiente, ¿no? Entonces, audio. Venga, cante, cante, vamos. Ups. Oh. ¿Qué hice? Me quito el mando. Vamos. Vamos. Bueno, les dejo el temazo después en Twitter. Es que es flipante. La verdad es que esto de la Intendencia Artificial, saben que obviamente esto está hecho con IA, ¿vale? O sea, un aplauso para la Intendencia Artificial y, bueno, Zuno, que lo he puesto muy fácil. Bueno, pues mi nombre es David Rodríguez, ya me presenté. Gracias a todos los patrocinadores por, bueno, pues, por hacer este evento. La verdad es que impresiona ver un martes. ¿Hoy es martes? Sí, bueno, no sé qué partidos habían hoy en la Eurocopa, pero está bien que lo de España hubiera sido ayer. Pero, bueno, mi nombre es David Rodríguez, como dije, soy CTO en Intelequia, ¿vale? Y, bueno, quizás alguna cosa por destacar. Bueno, siempre me pueden ver, pues, organizando el evento del Global Azure, ¿vale? Con muchos compañeros que estamos aquí en la sala. Y, bueno, tenemos mucha afición, obviamente, por temas de comunidad. Pero quería destacar una parte, ¿vale? Que quizás a lo mejor no conocen tanto de mí, ¿vale? Que es que, bueno, prácticamente desde 2011 hasta 2017, ¿vale? Pues estuve liderando el equipo Cloud, ¿vale? De una empresa americana que se llama DNN Corp. ¿Vale? Que es, no sé si se acuerdan, ¿vale? Pero es la que lleva un gestor de contenidos, ¿vale? Un web application framework llamado DonetNuke. Que últimamente, bueno, después del rebranding, lo pasaron a DNN Platform. Lo rebranding era porque, claro, era difícil pasar por aeropuertos y decir, no, trabajo para DonetNuke. ¿Cómo? ¿Nuclear qué? Al trullo, ¿no? O sea, sobre todo en Estados Unidos. Pero, bueno, esos son de los motivos, ¿no? Y, bueno, pues quería empezar contando una historia. Como todas las historias que empiezan, ¿cómo empiezan las historias? ¿No? Era su nave. Pues era su nave, ¿no? Un equipo de desarrollo, como muchos, o sea, en los que estaremos, pues todos aquí, ¿no? En equipos de IT, pero equipos de desarrollo. Bueno, pues en los que tenemos un, ¿no? Hablamos con un cliente y nos pasa una serie de requisitos. Los requisitos, imaginemos que son, por ejemplo, oye, créame un to-do list. ¿No? Un to-do list donde yo pongo las tareas y las marco como completadas. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Muy fácil. Pero, mira, aparte de eso, tú quieres que, obviamente, que los usuarios, o sea, distinguir los usuarios que ponen el to-do list, ¿no? Y que sean por grupos de usuarios. Hombre, claro, por supuesto. O sea, eso se da de entrada, ¿no? O sea, me entendiste nada más pensándolo, ¿no? Ah, vale, vale. Pero, mira, también lo quieres en varios idiomas, ¿no? Lo quieres con varios idiomas, el soporte también horario, distintas zonas horarias. Hombre, claro, por supuesto, eso usted, los informáticos, lo tienen que saber de entrada, ¿no? O sea, lo hacen siempre así, ¿no? Dice, bueno, vale, pero quieres también que tenga herramientas de monitorizar para ver cómo va, cuántas estadísticas de cómo va esa aplicación de tu list. Sí, hombre, claro. O sea, es que de entrada. Y si pasa algo, quieres que te notifiquemos, ¿no? Y que hayan alertas, que te lleguen por correo electrónico, ese tipo de cosas. Ah, sí, sí, claro, obviamente. Y, pero claro, tú quieres también varios entornos. Quieres entorno de producción, pero también quieres entorno de pruebas, entorno de desarrollo, de test, de CUA. Oh, claro, 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 como en todos los proyectos. Muy bien, muy bien. ¿Vale? Y, entonces, claro, también queremos que si hoy tienes el diseño de estas pantallas, son de esta forma, pasado mañana, si la quieres cambiar con otro look and feel, pues también puedes de una forma fácil hacerlo. Claro, claro, hombre, por supuesto, por supuesto, ¿no? Y, hombre, un día de hoy, si además una aplicación web, ¿no? O APIs web que estamos poniendo ahí fuera, pues tiene que estar de forma segura, que estén, bueno, pues bien monitorizadas y que tengas especial respeto también por la privacidad. Tema de GPDR, tema de que los usuarios pueden exportar sus datos, cancelarlos, eliminarlos. Por supuesto, ¿vale? De edad de entrada, que en todas las aplicaciones que ustedes hacen, eso lo tienen siempre en cuenta. ¿Vale? Muy bien. Y, finalmente, queremos que esto, si escala, ¿vale? Y el tool list, pues bueno, pues tenemos muchas, ¿vale? Pues muchas tareas ahí, pues bueno, pues esto que escale y que sea fácilmente escalable, etcétera. Por supuesto, ¿vale? Y esto es lo que pasa, más o menos, o lo que suele pasar en todos los desarrollos que hacemos. ¿Vale? Donde hay una lista de requisitos, donde el valor que inicialmente quiere el cliente es esto, pero realmente está esperando que le aportemos esto de aquí. ¿Vale? Y, claro, si eso lo hacemos, lo intentamos hacer, o sea, no lo hacemos, buscamos una forma de hacerlo repetible, ¿vale? En el que no nos repitamos en cada proyecto hacerlo bestas, bestas, por ejemplo, oye, no, la pantalla de login, ¿quién pongo? Ah, pues no, la pantalla de login hay que hacerla desde cero. ¿Y pongo a quién? A mis mejores ingenieros. Pero mira, a los mejores ingenieros no es mejor que los pongas para las cosas que le están dando valor al cliente. No, no, pero es que lo de la seguridad del usuario es verdad, es verdad. Bueno, pero en el siguiente proyecto reutilizaremos algo, por lo menos eso que se hizo. Bueno, depende, porque ahora está la nueva versión, la .NET Core 11, tal, no sé cuánto. Bueno, joder, pero eso es lo que pasa, ¿vale? Y aquí lo que tenemos que pensar en esto, hacer una reflexión, ¿vale? Y esta reflexión va a ser una filosofía que es la de dry, ¿vale? Que es la de no te repitas como la... O sea, no te repitas a ti mismo, no repitas los mismos pasos una y otra vez, ¿vale? Y dry es que tampoco dejes la cuenta de resultados de tu empresa a seca, ¿vale? O sea, que hay que ser productivos, ¿vale? De hecho, un tío muy famoso, ¿vale? Dijo por ahí una vez, dice, la filosofía dry en el desarrollo de software nos recuerda que no te repitas promoviendo la reutilización de código, la eficiencia, fomentando la creatividad para diseñar soluciones mantenibles y escalables. Qué famoso ahí. ¿Vale? Pues, bueno, pues, ¿qué herramientas podemos usar, vale? Pues, para eso que estamos hablando, eso que realmente no es lo que realmente quiere el cliente. O sea, que realmente es lo que... No es su valor, el core de negocio, sino realmente todas las cosas que tienen que ir con una aplicación o que se esperan de ella, ¿vale? Pues, precisamente, es lo que nos vienen a ayudar, son los web application framework, ¿vale? ¿Qué es un web application framework? Pues, vamos a empezar de abajo para arriba, ¿vale? Es un marco, donde es un marco de herramientas que nos van a dar una estructura, ¿vale? Para una forma de trabajar, ¿vale? Normalmente son componentes reutilizables, librerías, ¿vale? Un framework, ¿vale? Que nos va a permitir desarrollar sobre él, ¿vale? Que normalmente también tienen patrones de diseño comunes. Pues, pueden ser trabajando, por ejemplo, con plantillas Razor. Pueden ser, oye, que nos definen un marco de trabajar con, pues, con entity framework. Nos permitan trabajar con DDD, ¿vale? Entonces, depende del framework que vayamos a adoptar, pues, tendrá una serie, ¿vale? De restricciones, bueno, restricciones, recomendaciones y en algunos sitios incluso restricciones, ¿vale? Pero que supuestamente lo que nos van a ayudar es a hacer entregar más rápido, ¿vale? Pues, soluciones más seguras y, bueno, pues, siguiendo las mejores prácticas de diseño, ¿vale? Y, bueno, y hay que ir a unos ejemplos ahí, ¿no? En esa slide donde se ven, pues, algunos iconos, ¿no? Y vemos que hay incluso de distintas cosas, ¿no? Vemos, por ejemplo, por un lado ASP.NET y PHP, pero después vemos por otro lado, pues, WordPress y no sé qué hay más ahí por ahí, ¿no? Unbraco o cualquiera de estos, ¿vale? O DNN, ¿vale? Que está por ahí también. Entonces, vemos que incluso hay como distintos niveles, ¿vale? Hay como algo que es como más, ¿no? Un llano, más genérico y algo que está ya como más encapsulado, ¿vale? Y, efectivamente, lo que tenemos, y yo la verdad es que no encontré dos palabras para traducir esto del inglés, pero los frameworks, web application frameworks, se definen o se dividen en prácticamente dos partes, ¿no? Uno que serían los unopinionated, ¿alguien sabe decir esto? Unopinionated, unopinionated, no sé, no sé cómo decirlo en inglés. A ver qué llamarás con. Pues, que lo que permiten es una estructura totalmente flexible, ¿vale? O sea, donde no hay restricciones, ¿vale? Donde podemos, pues, no hay tanto patrones de diseño, sino prácticamente es herramientas, ¿vale? Para que, digamos, te da full creatividad, ¿vale? Para desarrollar tus aplicaciones. Ahí estamos, pues, efectivamente. Pues, acp.net, tal cual. PHP, ¿vale? Tal cual. Son ese tipo de web application frameworks donde tengo, donde puedo construir aplicaciones, ¿vale? Y después están los opinionated. Es decir, digamos, los que tienen una opinión de cómo se hace una tarea específica. ¿Cómo es el inicio de sesión? ¿Cómo se, digamos, se lleva el registro, ¿vale? De operaciones, de cómo se definen las clases, ¿vale? De negocio, de objeto de negocio. Y se hace con DDD, se hace con cualquier otra cosa. Pues, esos son los opinionated y son los que realmente implementan esta filosofía Rai. ¿Vale? Y aquí, ya centrándonos un poco en lo que iba a hablar en esta sesión. ¿Vale? Ahí, pues, en un tema de .NET, ¿vale? Pues, está BNN Platform, que es ese que nombré inicialmente. Pero también tenemos otros muchos actores, ¿vale? Orchard, Umbraco, AVP, Octane, ¿vale? Y que, bueno, la idea es, vamos a irlos descubriendo poquito a poco, ¿vale? Y para sentar a la base, ¿vale? Y para que entiendan, vamos a sentar como la línea base, ¿vale? Sobre todo para que sepan de dónde vengo yo, ¿vale? De cuál es mi bagaje, ¿no? Mi experiencia previa. Lo que voy a hacer es hablar, por ejemplo, inicialmente, de qué es lo que ofrece, bueno, lo que ofrece DNN Platform, ¿vale? Que es un gestor de contenidos y aplicación framework que va sobre full framework, ¿vale? Aquí, después ya veremos que aquí la idea es buscar para .NET Core, ¿vale? Pero lo que sí me va a servir es para establecer una línea base de las cosas que voy a ir buscando, ¿vale? Las cosas que realmente me interesan cuando voy a buscar una herramienta que me va a servir de apoyo, o sea, que me voy a atar, ¿vale? Que mi empresa se va a atar a hacer esos desarrollos futuros sobre esa herramienta, ¿vale? Que me va a permitir una aceleración, pero que, oye, que me permita la flexibilidad de poder cambiar ciertos componentes, de cambiar cierta forma de trabajar y no quedarme atado a una plataforma concreta, ¿vale? Y, bueno, pues, valorando esto, bueno, contar un poco de historia. La primera versión, por ejemplo, de DNN, salió en 2002, ¿vale? Por Sean Walker, que fue MVP de, bueno, es MVP otra vez, de tecnologías de desarrollo, y más de un millón de webs hechas, ¿no?, desarrolladas con esta herramienta, sobre todo en Estados Unidos, que en Estados Unidos es mucho, se hace mucho open source con tecnologías de Microsoft, el gobierno americano apoya mucho el desarrollo con tecnologías de Microsoft, incluso open source. Y es un proyecto, y aquí siempre, ahora aquí, ¿no?, pues, marco un poquito de las cosas interesantes, ¿vale? Que es open source, ¿vale?, pero está bajo la .NET Foundation, ¿vale? Y eso es una garantía, porque ya ahora no es una corporación que está detrás o algo así, con intereses ocultos, bueno, está bajo la .NET Foundation, ¿vale? Ahora mismo es un dueño, por así decirlo, el dueño del código fuente es la .NET Foundation. Y, además, tiene una licencia MIT, ¿vale? Eso también es importante, si de cara a futuro hay que mirar la licencia que tiene actualmente esa plataforma, para que si cambia, oye, que no me vaya a dejar un poco en el aire, ¿no? Y después otra cosa que suelo mirar de los frameworks es también el, ¿cómo decirlo?, la actividad reciente que hay sobre esa plataforma. Y ahí podemos ver que tiene más de mil estrellas en GitHub, hay más de 700 forks, etcétera, ¿vale? Y me va a permitir, pues, toda esa parte que está, digamos que estamos hablando antes, ¿vale? Toda esa parte de administración de contenidos, de, bueno, de gestión de mantenimiento de páginas, de temas, de plugins, etcétera. Vamos a verlo rápidamente, antes de empezar con los otros. Y, por ejemplo, en este, para empezar, vamos aquí a dnncommunity.org, ¿vale? Que es la web de los viejetes, de los jóvenes, como ven aquí. Nos reunimos una vez al año más o menos en Suiza o en, ¿vale? O en Vegas, ¿vale? Y, bueno, pues, nada, nos vamos aquí a documentación, podemos bajar, irnos al JIT, al repositorio de JIT, bajarnos la última versión del, ¿vale? Del paquete de instalación y podemos desplegarlo. Normalmente, todas estas aplicaciones y frameworks se basan en aplicación y base de datos. Y aquí un ejemplo, ¿vale? Que no es una web pública, pero es una aplicación web. ¿Vale? Una aplicación donde los clientes, por ejemplo, en este caso de Intelequia, se conecta a un site, a una aplicación, para gestionar, pues, bueno, autogestionarse su licencia, abrir tickets con Microsoft, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, es verdad que aquí está el core de negocio, que es, por ejemplo, en este caso, es solicitar licencias, conectar la API de partner center de Microsoft, etcétera. Pero es lo que es el core de negocio, es el to-do list, ¿vale? ¿Qué es lo que me proporciona el marco? Pues, el marco me va a permitir, pues, todo el resto de cosas que vimos en esa lista, ¿vale? Pues, por ejemplo, oye, que yo quiero que cierta sección en la home, por ejemplo, solo puedan verla determinados roles. Que quiero, o sea, traducirlo. Me viene out of the box, ¿vale? Estos son los que me van a permitir todas estas herramientas. Me va a acelerar mucho el trabajo. Que tenemos gestión de usuarios, tenemos gestión de roles, ¿vale? Todo eso que hablamos de temas de permisos, pues, viene de serie. Que, oye, que quiero cambiar en el futuro el look and feel, por supuesto. Como WordPress, como texto, pues, soporta plugins, ¿vale? Es cambiar el chip y usar los gestores contenidos como web aplicación frameworks, ¿vale? Más historias, bueno. Alguna cosa adicional, pues, oye, también tiene, por ejemplo, tres extensiones, integración con Active Directory. Pero lo más importante es eso, ¿vale? El tema que es extensible y modular, ¿vale? O sea, que podemos coger cualquiera de estos frameworks, ¿vale? Coger y hacer en Visual Studio un desarrollo, un paquete, y venir aquí, pum, e instalarlo, ¿vale? Entonces, yo me centro en la lógica de negocio y es modular y lo puedo repetir en siguientes desarrollos, ¿vale? Con un ejemplo rápido de cómo se hace un módulo en este caso, pues, se abre aquí con Visual Studio, pues, tenemos el, por un lado, pues, oye, la parte de vistas y, por la otra parte, pues, la parte de backend, pues, donde desarrollamos, pues, las conexiones con el Servicio del Panel Center, las conexiones con el Servicio de Graph, ¿vale? Y crear un nuevo módulo es algo tan sencillo como venir aquí, darle a nuevo, importar, no, crear un nuevo proyecto, y aquí hay plantillas, ¿vale?, para desarrollar módulos para este application framework concreto, ¿vale? Vale, pues, este es el punto de partida, ¿vale?, la línea base que querías ponerle, ¿vale? Entonces, dicho eso... Joder, qué difícil es por aquí. Bueno, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Pues, lo que vamos a buscar es el application framework perdido, ¿vale?, para .NET Core, ¿vale? Y en esta sesión, lo que vamos a examinar, ¿vale?, son, pues, cuatro, ¿vale?, cuatro frameworks distintos, ¿vale? Siguiente es el DNN Platform, es para full framework, ¿vale?, pues, lo que vamos a buscar es lo mismo para .NET Core. ¿Por qué? Pues, porque me compré un Mac y quiero que vaya en el Mac. No, obviamente, pues, para trabajar con tecnologías más nuevas, con mejor rendimiento, ¿vale?, y todo lo que, obviamente, como es la long-term, ¿vale?, long-term release, ¿vale?, lo que nos va a permitir .NET Core de afianzar desarrollos para el futuro, ¿vale? Y voy a empezar por precisamente este, Octane. ¿Y por qué empiezo por Octane? Bueno, Octane es un web aquí, a ver, de Blazor. Levanten la mano, ¿quién trae aquí con Blazor? A ver, pam, pam, pam. Bueno, no mucho. Antes, en la sesión anterior, levantaron más la mano que ahora. Omitieron ahora, omitieron. No. Entonces, es un gestor de contenidos y application framework, ¿vale?, para Blazor. O sea, que está basado en Blazor, ¿vale? Blazor, por supuesto, en .NET Core y 8, la última versión. ¿Por qué lo no nombro primero? Porque justo este es un, ¿vale?, empezó en 2020, ¿vale?, y fue un proyecto iniciado precisamente por Sean Walker, que es el mismo, ¿vale?, que inició DNN Platform. Y la verdad es que la forma de funcionar, ¿vale?, de lo que es el gestor de contenidos, es muy, muy, muy similar, ¿vale?, a cómo funcionan DNN Platform, ¿vale?, en lo que respecta a gestión de módulos, extensibilidad, permisos, ¿vale? Todos esos conceptos los trae de serie, ¿vale? Obviamente, también, pues, con esa misma filosofía, ha seguido esto a la Donets Foundation, ¿vale?, y también tiene licencia MIT. Y el número de, bueno, de estrellas en GitHub, pues, bueno, pues ya va por el doble, va por 1.800, y, bueno, pues, 500 y pico forks. Bueno, pues, por un proyecto que ha empezado, no tiene tanto tiempo, pues, está bastante bien, ¿vale? ¿Cómo se empieza? Bueno, en este caso, pues, nos iríamos aquí, octane.org, ¿vale? Y, bueno, pues, aquí, Sean, lo que nos muestra es, pues, bueno, pues, la última versión que fue, pues, de hace dos o tres semanas, ¿vale?, la 5.1.2, que es donde también habla de, bueno, pues, que es un proyecto open source, de la Donets Foundation, que es modular, extensible, donde puedes descargar el código. Y, incluso, tiene un showcase, ¿vale?, de sitios, este, que es built on Blazor. O sea, aquí no solo con Octane, sino, en general, con cosas de, o sea, con Blazor a pelo. Y, además, otra web, que también ha sido desarrollada por él, que muestra una estadística, ¿no?, que se actualiza diariamente con las estadísticas de GitHub, de pull requests y commits, ¿vale?, sobre los proyectos de la Donets Foundation. Para empezar, pues, puedo empezar aquí, claro, hacer.ncore, puedo empezar desde abrir Visual Studio y referenciar un paquete Nugget, ¿vale? Aquí no hace falta ni siquiera que tenga una instalación, sino empezar, por decirlo, los paquetes Nugget, ¿vale? O sea, tiene esas dos formas, empezar con framework o empezar como CMS. Para empezar como CMS, vamos en este demo que voy a hacer, bueno, como comentaba, también hay, ¿no?, se basa en un app service, bueno, en un web app y una base de datos. Y aquí lo que, bueno, puedes desplegar lo que sería el paquete de esa instalación, que es muy similar a lo de DNN, pues, bueno, es en otro sabor de mostrarlo. Pues, mostrándolo aquí en Azure, pues, me voy al SiteRoot, limpio, ¿vale?, lo que sería el home. Y voy, cogemos el paquete de esa instalación, el zip, y cogemos y desplegamos y lo tiramos dentro del app service, ¿vale? Eso coge y se descomprime y el, como todo este y como todos los demás, durante la primera instalación lo que hace es se inicializa, ¿vale? Inicializamos lo que es la aplicación framework. Cogemos, se abre, normalmente tiene una especie de instalación, decimos hacerlo donde está, ponemos el usuario de contraseñas con el que queremos entrar y, boom, ya tenemos. Y todo lo que estamos aquí viendo ahora es Blazor, ¿vale? Está hecho en Blazor. Y vemos que, bueno, pues, tiene el mismo login, muy similar incluso a lo que ofrece DNN de entrada. El skin, obviamente, puede ser un poquito mejor o peor. Ahí ya hablaremos. Pero también tiene, mira, tiene la parte, por ejemplo, que hay una parte privada, una parte privada que depende igual de los, boom, de los roles y permisos que tiene accionadas esa página, ¿vale? Podemos ponerla en modo edición y directamente dentro de ahí editar lo que es el contenido de la página de Blazor y, boom, estamos editando contenido. Y todo esto que estamos viendo en Blazor. Sobre todo, así, para la gente que está desarrollando cosas en Blazor, pues, es mejor, antes que empezar de cero, pues, yo la verdad es que sí que optaría por este web application framework. ¿Vale? Tenemos, pues, obviamente también lo colamos antes, ¿no? Oye, me puedo centrar en el foco, pero también todo esto que está aquí me viene de serie. Me viene, pues, administrar las settings del propio site, la apariencia. Pues, por ejemplo, aquí tengo en otro despliegue que tenía pues con otra apariencia, ¿vale? En este otro skin. Poco es que cambien mucho, simplemente los colores, ¿vale? Pero, bueno, hay que incluso se puede ver que, bueno, instalando extensiones, pues, puedo instalar hasta un módulo de blog en Blazor. Bueno, gestión de roles, gestiones de, hasta de ficheros, de subir, bajar ficheros, ¿vale? Pues, todo esto, pues, lo trae la propia herramienta es sí, ¿vale? Y aquí, vale, lo más interesante aquí al final obviamente de todos los módulos es esto, ¿no? El tema de desarrollo modular, ¿vale? Que yo puedo llegar y, por ejemplo, instalar un nuevo tema, me vuelvo a la primera instalación, me conecto aquí, hay un marketplace, ¿vale? Que puede ser open source o comercial, nos instalamos ya un, ¿no? Un plugin de, ¿no? De skin que haya por ahí, cogemos, instalamos y ahora nos vamos a lo que serían las settings del, ¿vale? De lo que sería el site y le aplicamos ese skin, pues, a todo el site para que coja esta que es la azul, ¿vale? Bueno, pues, ya está, ya todo el site, hemos cambiado todo el look and feel. Obviamente, está en que me ocurre más o menos ese, ¿vale? Ese skin o que me lo descargue de otro lado, el que lo haya hecho, que tenga más o menos, ¿vale? Pericia para hacer este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, y por enseñar cositas así, cosas que se pueden hacer con Blazor, a mí me llamó un montón la atención, aquí viendo este showcase, si alguien, esta web, ¿vale? La de Anicura. Entonces, si alguien aquí en la, todo esto está hecho en Blazor, le recomiendo que le eche un vistazo porque me sorprendió totalmente la calidad que está hecha esta web, ¿vale? Si está alguien en la sala del encargo, si alguien está aquí, que pase, le regalo dos tiros más después en el stand, ¿vale? Y después también tenemos este que está aquí que habla de, bueno, pues de los pull requests, ¿vale? Que han habido, ¿no? De las estadísticas, que lo hizo Station Walker, y si ponemos estadísticas desde el 1 de enero hasta prácticamente ayer o antayer, pues vemos que precisamente Octane, ¿vale? Es el segundo proyecto, la Donate Foundation, con más, bueno, pues con más actividad, ¿vale? de esos últimos seis meses, ¿vale? ¿Y cuál es el primero? Orchard Core, ¿vale? Orchard Core, pues es el siguiente que vamos a ver en la lista, ¿vale? Bueno, pues Orchard, a ver, ¿alguien conoce Orchard? A ver, levanten la mano, uh, poco, poco, bien, bien, bueno, pues Orchard también es un, otro aplicación framework, ¿vale? Y gestor de contenidos, ¿vale? Para acp.net core, bueno, para .net core, desde el 2021, ¿vale? Que fue cuando, la vez salió la 1.0, ¿vale? Que fue cuando se hizo. Inicialmente nació como un proyecto Microsoft Oxite, Oxite, no sé cómo se dice esto en inglés, como un proyecto que ha nacido desde un departamento de marketing, ¿vale? Y que muchos blogs por ahí habrán oído, y dicen, no, Microsoft le va a hacer la competencia a WordPress, y tal. Bueno, como muchas cosas a veces de Microsoft se quedan, de marketing se quedan eso, y al final, Sebastián Ross, que es empleado full time de Microsoft, pues lo continuó como proyecto open source, prácticamente por fuera del trabajo, ¿vale? Y desde, bueno, pues lo empezó ahí en 2009, ¿vale? Pero ya desde el 2021, efectivamente, pues tiene versión para .net core. La licencia está también bajo la Donets Foundation, ¿vale? Cosa importante también. Y aquí, bueno, la licencia no es MIT, es BSD 3, ¿vale? Y lo que sí es interesante, ¿vale? Es el número de estrellas, ¿vale? Me dice un poco la actividad, o sea, cómo la gente lo quiere, ¿vale? Este, ¿no? Y lo está usando, ¿vale? Nos vamos a 7000, ¿vale? Estrellas en GitHub, ¿vale? Más de 2000 forks, ¿vale? Y tiene también, pues casi todo lo que hemos visto en todo lo demás, ¿vale? Casi todos ellos tienen las mismas características, desarrollo modular, tema de, ¿no? De, de, de cosas así, pero también tiene otras cosas adicionales que tiene, por ejemplo, bueno, que lo veremos ahora, que son las liquid templates, ¿vale? Para empezar, en este caso, nos vamos a orchardcore.net, ¿vale? Aquí tenemos pues una página, ¿vale? Bastante sencilla. Y como todo, es el Kit & Startup, donde está la documentación, cómo traducir la aplicación, ¿vale? Ya dijimos que es parte importante de, ¿no? De nuestras aplicaciones. Dónde descargar, dónde, ¿no? De hacer el paquete de instalación. Y, por supuesto, dónde está la comunidad, ¿vale? Dónde podemos contactar con ellos y participar. Y también tiene un portfolio, un showcase, ¿vale? De distintas webs. La verdad es que aquí podemos encontrar ya webs mucho más, son web públicas en este caso, con mucho más, bueno, pues look and feel mucho mejor, ¿vale? Mucho más trabajadas, también por el tiempo que llevan este mercado, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, pues dos formas de empezar, ¿vale? Igual que la otra que tenemos con Octane. Un empezar por lo que sería orchardcore, el framework, ¿vale? No quiero la parte de CMS. Y después tengo el CMS que está construido sobre ese framework, ¿vale? O sea, son las dos cosas. Si nos vamos, por ejemplo, quiero empezar desde cero, oye, empezar como la parte de framework, hay una serie de ejemplos ahí que me los puedo descargar, un repo, lo descargo. O si quiero empezar como la parte de CMS, pues ya vemos que tenemos, el CMS tiene soporte ya no solo para SQL Server, sino también para Postgre, MariaDB, etcétera. Tiene la parte esta que comentaba, que son, la parte de templating, ¿no? De diseño hacia afuera, pues soporta liquid templates, ¿vale? Con lo cual si tengo, es más o menos un estándar, ¿no? Que pueda encontrar gente que tenga pericia, puede desarrollar este tipo de plantillas hacia el exterior. Y también la otra cosa interesante es la parte de GraphQL, ¿vale? Que puede ser un gestor de contenidos headlets, con lo cual puedo usarlo como backend para administrar el contenido, y después que sea accesible desde móvil, por ejemplo. O sea, tener distintos clientes. Para probarlo de la forma más rápida, nos vamos a try.orchard.net, rellenamos los dos o tres parámetros de entrada. Esto es lo que hace, nos crea y nos envía un correo electrónico, ¿vale? Miren el spam, siempre se va el spam, se me fue el spam, ¿vale? Con las credenciales para activar el site. Y una vez que lo activas, bueno, pues este es un poco el look and feel de esa página, ¿vale? De inicio que viene, ¿vale? Y en el correo, pues me vienen las credenciales del administrador y la contraseña, donde puedo acceder a lo que es el backoffice, ¿vale? En este caso, no está integrado como se veíamos en DNN o en Octane, sino que hay, oye, hay una URL arriba que poniendo barra admin, pues accedo al backoffice. Y aquí cambia un par de conceptos, y esto también lo tiene un braco, que es que se basa en tipos de contenido y contenido, ¿vale? En tipos de contenido, pues tenemos, bueno, nos viene ya con varios rellenos, ¿no? Tipo páginas, menú, ¿vale? Se ve que está como, esta es la parte que viene ya preparada, ¿no? Para CMS. Y me viene esa plantilla, me viene pues con dos contenidos ya preparados. Uno que es el menú, que me puedo poner a jugar aquí un poquito y digo, bueno, pues cambio el orden. Cambiemos el orden, publico y cambio el contenido y veo que, oye, estos dos menús, pues inmediatamente cambian el orden. O también, pues, oye, pues me voy a la página esta de e-commerce y me pongo a tocar el contenido, ¿vale? Esto es para que vean un poco la experiencia de usuario en cada uno de los, ¿vale? De los distintos gestores. Estamos cambiando ahí esa parte en la derecha. Incluso tiene esta parte que está hecha con signalar, ¿vale? Que si me pongo a cambiar, ¿vale? Inmediatamente en el modo preview, estoy viendo lo que está pasando realmente en el diseño en tal. Bueno, está chulo, está chulo esa parte. Bueno, publicamos los cambios. Tiene gestión de workflow de cambios, de contenido. Está bastante bien. Puedo definir la parte de zonas, ¿no? De look and feel, de donde quiero que estén las cosas. La parte de temas, como ya comentábamos, pues, hay muchos más temas, ¿vale? Sí, aquí sí que me puedo ir a un marketplace y encontrar muchísimas, ¿vale? Más variedad de gente que está haciendo temas y plugins para Orchard. Y después tenemos la parte también de usuarios y administradores y roles, que aquí sí que, bueno, yo que venía de la parte de NN y de Octane, pues, me chocó un poquito más porque aquí la seguridad de roles está basada en content types. O sea, yo puedo definir, por ejemplo, quién puede ver todo el tipo página, ¿vale? Pero no puedo definir quién puede ver esta página en concreto, ¿vale? O sea, a día de hoy todavía no se puede, ¿vale? Pero, bueno, es otra filosofía y es la que, bueno, la que tiene. Pero, bueno, también tiene el tema por definir sobre cualquier tipo de contenido y definir la seguridad, pues, también tiene, oye, su plus, ¿no? Bueno, ahí están las cosas que tiene que, pues, al final evaluar qué se acomoda mejor para el tipo de soluciones que vayan a desarrollar. Para desarrollar paquetes, bueno, pues, nos vamos, mira, un ejemplo rápido. Abrimos Visual Studio, un proyecto de ACP.NET en blanco, el tipo empty, ¿vale? Le ponemos aquí el, bueno, el Orchard Sample 2, ¿vale? Versión .18, la última. ¿Vale? Y esta es la plantilla de Visual Studio, el Hello World, ¿vale? Que viene vacío. Simplemente nos vamos a paquetes Nugget, nos ponemos el de Orchard, Orchard Core Application CMS Targets, ¿vale? Lo referenciamos, aceptamos las condiciones, las políticas, ¿vale? Y una vez que está aquí, lo que hacemos es, bueno, pues, cambiamos un poquito el program y ponemos tal que esto, ¿vale? Ponemos Services, Add Orchard CMS, ¿vale? Y lo otro es, usa Orchard, ¿vale? Podemos usar el Orchard CMS o el Orchard Core, ¿no? O sea, depende de lo que queramos. Si queremos usar las capacidades SMS, pues, usamos la, ¿no? Hacemos el Add Orchard CMS, ¿vale? Con esto arrancamos, Control F5, ¿vale? Para ejecutarlo, se nos ejecuta esto en local y como dijimos en todo esto que vemos, pues, en todos hay una inicialización, ¿vale? De lo que sería el gestor de contenidos, ¿vale? Esta inicialización, pues, somos, es donde ponemos, pues, por primera vez el usuario de contraseña, la conexión con la base de datos, si me voy a conectar a qué tipo de base de datos, si me voy a conectar a un Oracle o lo que fuera, ¿vale? O un SQL Server. Bueno, pues, aquí es donde ponemos, todos estos datos, ¿no? Y aquí está interesante el tipo plantilla, ¿vale? También, en este caso voy a coger la plantilla que es de, oye, crear un software como servicio, ¿vale? Algo que sea multitenant, ¿vale? Que me soporte multitenant para, para cerrar mi software como servicio, ¿vale? Ponemos las credenciales, arrancamos y, bueno, pues, mira, ya tengo mi, mi Hello World, fíjense que esto lo he arrancado desde un Hello World de, ¿vale? De, desde el, de .enraiser, ¿vale? .enraiser, desde .enraiser, pero ya tengo esto todo de entrada, ¿vale? Pues, tengo toda esta parte, tengo seguridad, tengo roles, tengo usuarios, tengo un gestor de contenidos para usar, para administrar todos los roles y los usuarios, ¿vale? Y he tardado, ¿cuánto? Cinco minutos, ¿no? O sea, esto es lo que hace que al final, pues, los proyectos, bueno, pues, sean un poco más productivos, ¿vale? y bueno, pues tengamos, al final nos centramos en los, en los, el valor, darle valor al cliente. Y este es otro ejemplo, ¿vale? De aplicación modular, aquí en este caso no voy a usar lo que es la parte de CMS, sino simplemente tengo una aplicación modular basada en Orchard Framework y tengo dos módulos, ¿vale? Es una forma incluso de cómo se crean, cómo dividir una aplicación en varios, ¿no? En varios, en varios módulos. Pues, arriba tengo usar Orchard Core y aquí lo que tengo es, mira, en el root me responde esta aplicación, pero en estas dos, en estos dos endpoints me va a responder, ¿vale? Pues, cada uno de los módulos por separado, ¿vale? Así, oye, estoy dividiendo, digamos, lo que es la, la parte de, ¿no? bueno, estoy mostrando cómo realmente se hace un plugin, ¿no? Para, prácticamente para ello. Hay dos ejemplos en el, bueno, aquí obviamente en el rey me está respondiendo el rey. Si pongo aquí en barra, Weather Forecast me responde el módulo de Weather, y si pongo aquí el Hello World, pues me responde el otro, el otro módulo, ¿vale? Bueno, pues, visto, ya hemos visto dos, ya hemos visto Octanes, ya hemos visto Orchard, ¿vale? Pues, tercero, un braco. A ver, un braco, levanten la mano si alguien conoce un braco, ¿vale? ¿Conocen más? ¿De acuerdo? Bueno, un braco, un braco, la verdad es que yo tengo mucho amor, por un braco, se lo tengo que confesar, sobre todo porque yo empecé con la parte de DNN, hace, por allí por el 2010 más o menos, haciendo una cosa que se llamaba el Donnie Nuke Azure Accelerator, ¿vale? Que era un, ¿vale? Y, bueno, empecé por eso porque en su día estaba Gisela, ¿vale? Gisela que estaba haciendo, pues, bueno, estaba promocionando un poco el tema de cómo hacer, o que era un accelerator. Era un accelerator, es como una especie de herramienta que coge un software y lo adapta para, en este caso, para Azure, ¿vale? Para que se ejecute rápidamente, bueno, para poder ejecutarlo. Entonces era, pues, el accelerator de un braco era, oye, tú tienes un gestor de contenidos, pues, ¿cómo desplegar un Azure? Estamos hablando de 2010, Que cuando eso, solo habían, pues, Cloud Services y SQL Database, y Storage. Esos eran los tres servicios que había. Pues, bueno, pues, me gustó mucho, y bueno, pues, hice al final el accelerator para Donnie Nuke, y ahí empezó nuestra relación con DNN, pero a mí realmente, como gestor de contenidos, me ha gustado un montón el look and feel de un braco, ¿vale? Porque cuidan mucho, ¿vale? El diseño, cuidan mucho el UX, ¿vale? Y el, por así decirlo, para mí es como si fuera el Apple, ¿vale? ¿no? Un poco de la parte de gestores de contenidos. Sí que esta es verdad que está orientado más a CMS, ¿vale? A gestión de contenidos, más que, como vemos los otros, oye, si solo quiero centrarme en la parte de web aplicación framework, bueno, no, tienes que comer toda la parte también de CMS, ¿no? Aunque realmente no la uses. ¿vale? Pero, pero bueno, que es un gestor de contenidos, como ven, pues líder ahora mismo, ¿no? En, pues, en primavera de ahora mismo y el año pasado, bueno, tiene mucha, ¿vale? Mucha aceptación, está muy usado, ¿vale? Curiosamente en España, estuve mirando, no tiene ninguna agencia, ¿vale? No tiene ningún partner, por decirlo, agencia que trabaja en España, pero hay muchas en Europa, curiosamente. Y, bueno, pues empezó, desde el 2021, está en punto net core 100%, y esto porque incluso hubo un intento anterior de pasarlo, ¿vale? Punto net core fallido y después hubo una vuelta atrás y se volvió a rehacer todo desde cero, ¿vale? Para la parte de punto net core. Y el, bueno, pues como ven, tiene muchísimas websites, tiene un montón de historias igual que de DNN, ¿vale? De años, ¿vale? De cuando nació, fíjense que nació en el año 2000, ¿vale? Y, bueno, pues también, pues mira, hablando de, es open source, no es de la London Foundation, aquí está la empresa detrás, es un braco, ¿vale? La que tiene la licencia, ¿vale? Pero también tiene, sí que tiene la licencia MIT, ¿vale? En ese caso. Y, bueno, pues estrellas, pues tiene más de 4.000, Forks en Jihad, ¿vale? Y, como para ver un poco, obviamente, este es más fácil, unbraco.com, pueden ver aquí el, ¿no? Pues el, noticias como esa, ¿no? La de que ha sido recientemente premiado. Y algunos sitios web, pues aquí vemos ya marcas, o sea, oye, que se está usando esto en sitios serios, ¿vale? Sobre todo, como decía, mucha web, ¿vale? Mucha web pública, ¿vale? Si vamos, empezamos aquí por la documentación, tenemos pues tres áreas, una que sería la del gestor de contenidos en sí, y tenemos después un braco cloud, que es, oye, lo que ofrece la empresa, ¿no? Pues en su cloud, y le pagas, y así no tienes que estar alojando nada. Y después la headless, la hair core, ¿vale? Que lo que hace es, te hacen lo mismo, pero solo de la parte de, De headless SMS, ¿vale? O sea, que solo con la parte de backend. Entonces, para empezar, pues muy fácil, pues nos vamos aquí, arrancamos un, ¿vale? Una línea de comandos, y vamos copiando, pues primero los, esto que serían instalar, ¿vale? Unas plantillas que son las umbraco templates, ¿vale? Te instala dos tipos de plantillas, una que son de tipo de proyecto, o de hacer un paquete para umbraco, ¿vale? O sea, o creo un site, o un paquete para el site, ¿vale? Son los dos, o sea, un paquete redistribuible, ¿vale? Entonces, son los dos tipos de plantillas, y entonces, el siguiente comando, obviamente es, pues, bueno, pues voy a hacer, crear un site, ¿vale? Donenook, 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 un braco, y pongo el nombre del proyecto, esto me genera, con esa plantilla, ¿vale? El esqueleto del proyecto, y donenook, ¿vale? Mientras se está, ¿vale? Se está haciendo el wheel, voy a mostrar un poquito lo que es, la estructura que tiene ese proyecto, ¿vale? Voy a cerrar la mierda, ¿vale? Vale, pues nada, muy limpio, ¿vale? O sea, tenemos un doblo root, con un par de iconos, y lo que tenemos aquí en el program, muy parecido, a lo que tenemos con Orchard, ¿vale? En este caso, claro, después de referenciar los paquetes nugget, use un braco, y si quiero, o no quiero mostrar, lo que es la web pública, o el backoffice, ¿vale? O sea, tengo esas dos opciones, incluso así no lo mezclo dentro de la, del mismo despliegue, ¿vale? En lo de las views, es un gestor de contenidos, basado completamente en vistas Razor, ¿vale? O sea, en Razor View, o sea, con lo cual, lo que veremos mucho, de la parte de, ¿vale? Que de la interfaz de usuario, es que es para editar plantillas Razor. Primera instalación, como siempre, en este caso, este es un poco el asistente de instalación, el look and feel. Le damos siguiente, por defecto, quitamos telemetría, para no estar mandando, más información de la necesaria, y qué tipo de base de datos, dónde quiero desplegar, ¿vale? Bueno, arranco aquí con SQLite, le dimos instalar, y esto es tres segundos, pero literal, o sea, y ya con esta foto, a mí me ganaron. O sea, ¿cómo es? Con el hola me tenía, ¿no? O sea, es como, es un gustazo, Cuando llegas ahí, pues vale. Este es un poco el look and feel, ¿vale? Como ven, está bastante, vale, bastante bien. La página por defecto, está, oye, mira, está un bienvenido, pero aquí todavía no hay nada, ¿vale? Y este es el back office, ¿vale? Y el back office se va a dividir en varias partes, una, oye, subir tipos de contenido, ya me veo los content types, igual que en Nordshare. Aquí es donde defino, pues, esos content types, donde defino las plantillas, ¿vale? Donde defino, pues, temas de webhooks o cosas así. Y los paquetes de instalación, también está conectado con un marketplace muchísimo más amplio, ¿vale? En el que puedo encontrar, pues, bueno, aquí plantillas de todo, ¿vale? De temas, de todo, ¿vale? Gestión de usuarios, gestión de roles, ¿vale? O sea, todos los sospechosos habituales que nos encontramos en, en todos estos web application frameworks, ¿vale? Para definir, por ejemplo, un tipo de, ¿no? Un tipo de documento, voy a definir el tipo de documento homepage, porque puedo tener varias homepage, voy a definir lo que es el tipo, ¿vale? Pues, el tipo homepage, pues, va a tener, pues, unas page settings, ¿no? Que va a ser, por una parte, el título de la página, ¿vale? Lo defino aquí, esto es para que vean un poco cómo es el, el workflow de cómo se trabaja, pues, defino que es de tipo texto, puedo decir que sea obligatorio o no, ¿vale? Lo añadimos, y añado, pues, por ejemplo, otro que sea el contenido, ¿vale? Y en este caso el contenido, que es de tipo texto, pero con un rich text editor, ¿vale? Y para el pie, venga, pues, toda la homepage también va a tener un pie, ¿vale? Pues, venga, pongo el footer, que es de tipo texto también, texto del pie de página, que es de tipo text también, ¿vale? Vale, total. Ya definido, con esto defino lo que es el, ¿vale? El, el tipo. Además le voy a decir que, mira, como es una homepage, le voy a decir que puedo hacer, puede estar como parte raíz de mi árbol, ¿vale? De contenido, ¿vale? Y al final, pues, se generan en un árbol. Más cosas que si puede ser traducible o no, total. Bueno, pues, ahí defino el tipo, tengo que definir ahora también cómo voy a presentarlo, ¿vale? Con qué vistas puedo presentarlo, ¿vale? Y como ven, ya aquí se empieza a ver todo Razor, ¿vale? Por defecto me viene con un, también hay un repo, ¿vale? Donde puedes descargar, pues, ¿vale? Un esto de ejemplo para hacer todos estos tutoriales, ¿vale? Y te descargas y, bueno, pegas aquí, pegas el HTML, siguiendo tutorial, la vas a guardar, ¿vale? Y ya tenéis ahí, bueno, si ahora nos vamos aquí, creamos ya la primera página, ¿vale? Que solo habíamos creado el tipo de contenido. Ahora creamos la página, rellenamos los datos. Vale, bienvenido a la .NET, ponemos el contenido que sea, ponemos el footer copyright a David, que no sé escribir, ¿vale? Tampoco sé editar el vídeo, por lo visto. ¿Vale? Refrescamos la página y al final, bueno, pues, ya tenemos la página. ¿Qué pasa? Todavía incluso aquí no está cogiendo ni siquiera, claro, los iconos ni los colores, ¿qué tal? Porque dentro de esa librería hay, bueno, pues, las imágenes y los CSS, pues, hay que cogerlos, en este caso, y copiarlos dentro de mi proyecto que estoy haciendo, Que acabo de hacer con el, que acabo de creado. Pues, hay que ponerlos aquí dentro del W root, pues, bueno, pues, los assets, pues, crearlos ahí también. Refrescamos y ya vemos ahí ya, pum, porque ya va teniendo mejor pintilla la cosa. El, vale, si después, y después además, por ejemplo, si yo quisiera dentro de la plantilla, pues, oye, pues mira, coger el valor de un campo, ¿vale? Del home page, y lo que quiero es que coja el page title, ¿vale? Del que acabo de poner, pues, al final es una forma, si se fijan, es un editor de plantillas Razor, ¿vale? Y lo que acabo de hacer por eso es simplemente poner el valor, ¿vale? O sea, es como, de una forma ayuda mucho, ¿vale? A gente que no sea, ¿vale? Que es especialista en desarrollar páginas Razor, pues, de una forma muy visual, pues, puedes permitir, ¿no? Y permitir el desarrollo de este tipo de páginas, ¿vale? Bueno, pues, eso era un poco más o menos para que vieran el sabor de un braco, ¿vale? Y por último, ¿vale? Esto me hizo gracia porque creo que en la, en la, en lo que era la presentación, ¿no? En el, en la descripción de la, de la charla, puse, bueno, aquí va a enseñar a todos los otros y después me iba a centrar en este, ¿no? Va a ser que, bueno, después empecé, eso fue hace un par de meses, y después cuando fui viendo este, digo, bueno, bueno, me voy a ir más centrando en los otros, ahí lo dejo. ¿Vale? Es un framework, ¿vale? Que se llama ABP, ¿vale? ABP viene de ASP.NET Boiler Plate, ¿vale? Que es el proyecto anterior, ¿vale? No sé si lo conoce, ¿vale? Pero el, fue por, creado por Ibrahim, ¿vale? Que es de, de Turquía, de la empresa BoloSoft, ¿vale? Y el, bueno, inicial, ¿no? Pues, empezó en 2014 el proyecto inicial, ¿vale? Pero después hizo, hay una especie de fork, ¿vale? De este proyecto para ABP, ¿vale? Que es el que, bueno, pues, tiene toda la, las capacidades similares a lo que tiene ASP.NET Boiler Plate, pero, bueno, pues en punto de core y, bueno, y con todas las cosas que ahora veremos, ¿vale? Lo que más me impresiona a mí de esto, ¿vale? Es el número de estrellas que tiene en, ¿vale? En Github. Tiene 12.000, ¿vale? O sea, 12.000 es que casi duplica el segundo que era, este, Orchard, ¿vale? O sea, pero después también, claro, al final es como dice, bueno, me fío, o sea, me fío de esto de las estrellas, porque, claro, por otra parte, veo un braco, tiene 4.000, pero, pero mira, premios y tal, y ahora veremos otras estadísticas, O sea, bueno, al final lo que hay que ver es, yo creo que lo que hay que ver es las funcionalidades que da cada uno, ¿vale? Cada opción y usar la que más nos guste, ¿no? Aquí es open source, empresa atrás, BoloSoft, y aquí la licencia, ¿vale? La licencia es el GPL 3.0, ¿vale? No es una MIT, ¿vale? Con lo cual hay que tener un poco eso también en cuenta, ¿vale? ¿Cómo se empieza? Bueno, pues aquí en este caso, pues nos vamos aquí a abp.iu, ¿vale? Y aquí podemos, pues bueno, ahí ven una página web muy cuidada, y está muy centrada, ¿vale? Lo que es el framework este, para desarrollo, pues, para microservicios, ¿vale? y para hacer domain driven design, ¿vale? Lo lleva en la sangre con entity framework, ¿vale? Y de hecho no es para, no es gestión de SMS, ¿vale? O sea, esto sí que no lo piense que es para hacer páginas web, ¿vale? Esto es para hacer aplicaciones web, ¿vale? O sea, directamente. No tiene, ahí no te vas a encontrar plantillas en una store para, no, pues, para ponerlas, no, ¿vale? Eso sí que no lo hay. De hecho, recomiendo si se aventuran, pues, hay un libro por aquí, que es el de Mastery en AVP, ¿vale? Que está en Amazon y en Packet, ¿vale? De hecho, si lo quieren digital, en Packet directamente, porque en Amazon.com no está para España. Y, bueno, pues, de la misma forma que teníamos en Umbraco, pues, copiamos, instalamos unas herramientas, ¿vale? De Tornet Tool Install, instalamos esas herramientas que están ahí, y empezamos a disparar ya líneas de comandos, ¿vale? Bueno, realmente una línea de comandos. Y lo que está aquí es, digamos, es como un editor, ¿vale? De esa línea de comandos, ¿vale? En la web. Es una pequeña asistente, ¿no? Dice, vale, pues, el tipo de proyecto. Si quiero el tipo de proyecto que sea multitier, ¿vale? O sea, que tenga, pues, toda la parte de Domain Driven Design, todos esos patrones y prácticas, ¿vale? Para hacer mi aplicación. O, mira, no me quiero liar, quiero hacer una aplicación single player, single layer, ¿vale? De, sencilla. Y ya está. O un módulo, ¿vale? Pero, bueno, aquí, sobre todo lo que es potente aquí es más que nada la parte de multitier, ¿vale? Interesante esto. Oye, puedo seleccionar qué framework de cliente voy a usar. O usar Razor Views, o usar una SPA application con Angular, o puedo usar Blazor, ¿vale? Eso, con lo cual ahí tengo distintas opciones. Lo que menos me gusta es el tema de los temas, De los plugins, de skins, porque solo hay uno, ¿vale? A día de hoy, que es un dashboard. O sea, que no quita que puedan hacer cada uno su dashboard. O sea, oye, te contratas a alguien o alguien del equipo que se coja y haga un nuevo skin. Bueno, pero a día de hoy eso es lo que quizás lo que más adole es un poco, ¿no? Y el, oye, para Entity Framework, pues tengo SQL Server, Oracle, Postgre, o sea, tenemos muchísimas opciones, ¿vale? Y también, oye, si tengo para, si quiero la aplicación móvil cliente, también puedo hacerlo ahí. Y si quiero tier o no para la aplicación del API, ¿no? Lo que separa lo que es la web del API, si lo quiero separado, o sea, que hagan peticiones HTTP o no, o que sea enganchado simplemente, ¿vale? Por extensación, ¿vale? Por indicación de dependencia. Pues una vez que hacemos esto, cogemos a abrir Visual Studio y aquí vemos esto, O sea, aquí está lo que es el proyecto de dominio, donde van todas las clases, donde se definen, pues, bueno, en otro proyecto de arriba, el de Migration, donde se definen las migraciones de Entity Framework. En la parte de API, pues aquí está donde están los controladores y de ahí para abajo empezamos a definir, ¿no? Pues toda la capa de negocio y el, bueno, esto es lo que he comentado de la parte de migración, ¿vale? Si esto lo arrancamos, ¿vale? Bueno, de hecho ya está arrancado, si no me equivoco. Vale, a ver, aquí está, ¿vale? El look and fill un poco esto, ¿vale? O sea, ¿verdad? O sea, arranco un proyecto y ya lo tengo de cero, tengo lo mismo más o menos que vimos antes con Orchard, ¿vale? Llego, arranco, pongo un usuario, pongo la contraseña, ¿vale? Inicio de sesión. Y tengo esto que es como una especie de dashboard y en la parte tengo ya la gestión de tenants, con lo cual ya vemos que soporta, por así decirlo, para hacer SaaS multitenant, bueno, pues tiene esas particiones y tiene también las gestiones de roles, de usuarios, ¿vale? También como, bueno, pues un poco esos sospechosos habituales que he comentado antes que podíamos encontrar, ¿vale? Interesante también la gestión de características, ¿vale? Con lo cual eso lo podríamos conectar después con App Configuration de Azure o otro gestor de configuración y tenerlo dentro de, ¿vale? Todo dentro de aquí. Pero bueno, aquí me voy a quedar con App, no voy a enseñar nada más de App. Lo que antes de acabar, ¿vale? Lo que sí quería enseñarles era una pequeña estadística, ¿no? Y es la otra cosa, ¿no? De ver, ¿no? El tema de Google Trends, no sé si lo usan, pero a veces cuando tienes que decidir esto, Me toca tomar una decisión que me vaya a influir a lo mejor algo en los próximos años, Pues a veces tienes que tomarla, pues en base de distintos parámetros, el tipo de licencia, el cuánto la gente lo está usando, el histórico, bueno, pues un poco estas cosas que tenerlas en cuenta, ¿no? Ahí, por poner un poco en perspectiva, ¿vale? Ahí están, pues cada uno de los que hemos hablado, pues DNN, el azul, octane, claro, estamos hablando desde el año 2004, ¿no? Por ahí más o menos. Proyecto Orchard, Umbraco, vale, se ven en esas magnitudes, ¿no? Vamos a, venga, eso ya, pero realmente lo que me interesa es ver más bien los últimos 12 meses, ¿no? Venga, si ponemos los últimos 12 meses, ¿vale? Esta es un poco la, digamos, la foto, quizás más real sobre el interés, ¿vale? De las tendencias de, digamos, de desarrolladores como nosotros, que estamos usando, o que estamos buscando sobre esa tecnología, ¿vale? Y ahí efectivamente, bueno, pues vemos prácticamente 75%, ¿vale? Está Orch, está Umbraco, ¿vale? Está, que es lo que más está pegando. DNN, sigue en la segunda posición, ¿vale? Incluso siendo full framework, ¿vale? O sea que sigue estando ahí. Y, bueno, los otros, quito Umbraco para que, de la ecuación, para que no se vea. Si nada más dejamos los otros tres últimos, veríamos aquí que realmente está DNN, y el que está ahí es este, Orchard, ¿vale? Orchard sería el tercero. Los otros dos, Octane, bueno, pues está cogiendo tracción, obviamente, ¿no? Un proyecto, y el AVP, bueno, pues me sorprende, esta es una de las cosas, me sorprendía, que tenga 7000 valoraciones en GitHub, pero no esté tan, ¿vale? Después no aparezca tanto en la parte de trending, ¿no? Bueno, pues ya, para acabar, una última cosa, sobre DNN, ¿vale? O sea, precisamente en el mayo del, ¿vale? Estuvimos reunidos ahí en Suiza, ¿vale? Y precisamente estamos diciendo el futuro, ¿no? O sea, oye, evaluando este tipo de frameworks, todos tenemos las mismas necesidades, todos tenemos que desarrollar cosas para clientes, ser, digamos, productivos, que a nuestros clientes las soluciones les salgan rentables, ¿no? O sea, que no sean, ¿no? Un pozo sin fondo de dinero. Y al final, bueno, pues estamos viendo qué hacíamos al final con DNN, ¿no? El futuro de DNN. Y la verdad es que, bueno, pues empezamos, nos sentamos ahí, estuvimos todo un fin de semana, hicimos, bueno, estamos con un roadmap para incluso pasarlo también a .NET Core, ¿vale? Con una primera beta, bueno, primera beta a finales de 2025, el plan, y ya 1-0 en 2026. Si alguien se anima, ¿vale? Al final todo esto es comunidad, ¿vale? Todo esto es desarrollo a través de open source. O sea, que si alguien se anima, bueno, pues ahí están cómo empezar. O bueno, si quieren, pues me dan el toque y lo vemos, ¿vale? Y los añadimos al equipo. Pues nada más. Muchas gracias por la atención. Y espero que nada, que hagan proyectos que sean rentables. Gracias. Gracias.